Esta tiene que ser la flaca, que kill tan fácil, ¿la querés vos Moxie? ¿Yo? Sí, es una boludez, es una mina que acaba de salir del hospital y está con la familia. Pará que me pongo la mina, esperá que la tengo, la tengo ahí, te tengo prostituta. Pará, vos te vamos a matar a una familia. Pero no seas cagón, linchamos a la vieja y después vamos a arruinarle a la familia. Espérate un toque, ¿por qué no lo pensamos un cachito? ¿Qué fue eso, Rubén? No tengo idea, Marta, pero lo que haya sido, los vamos a hacer cagar bien pa' dentro. Bueno, pendex, momento de sacar las pistolas. Cáguenlos a tiros como cagamos a tiro las liebres en Entre Ríos. Pero Moxie, vos sos pelotudo, ¿te haces? Perdón, es que eran tan chú juntitos. Entré en pánico. ¿Pero quién te parece chú, pedazo de tarado? ¿No te das cuenta que hicimos mal el laburo? No nos van a pagar y nos vamos a quedar sin asadito otra vez, pedazo de pito. ¡Chico! ¡Otro agujero! ¡Mátala! ¡No te vayas muy lejos, Meru! No te puedes escapar de esta. ¡Pero si son estos doce, los millennials! ¡No son unos tiernis! ¡Te vamos a cocinar con chimichurri! ¡Cagué! ¡Me duele a sacar! ¡Me duele a sacar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me enteró? ¿Qué me entra? ¿El lobo no está? ¿Lobo está? ¿Qué me enteró? ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué carajo! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Estolas no es el mejor momento! ¿Y cuándo es un buen momento, Blitzy? ¿Qué querés? Quería retomar la última conversación que tuve con mi gordi... ¿Tú qué? ¿Cómo me dijiste? Mi libro, Blitzy. Es el libro que yo uso para mi laburo y yo te lo presté para que vos hagas tu laburo. ¡Te escucho desde acá! ¡Pete! ¡La concha de la lula! Este... Estuve pensando, Blitzy. ¿Viste que yo te presto este libro para que puedas entrar al mundo argentino de forma... Bueno, no de forma legal. Bueno, voy a necesitar ese libro para mis cositas. Y por eso estaba pensando una especie de intercambio entre nosotros. Un favorcito por otro favorcito. ¿Acaso funciona sexy? ¿Puedes dejar de dar tantas vueltas con esa voz de chisto, boludo, que tenés que esté concentrado a que no me rompan el orto? Te lo corta. Una vez al mes, cuando hay luna llena, me traes el librito a mí y acto seguido tenemos una noche de fornicación apasionada. Y después te invito a tomar unos mates. ¿Qué opinas, mi querido imp... ¡Sí, lo que sea! Ay, qué lindo, Blitzy. No puedo esperar a meter tu p*** en mi oj***. Seguido de después chuparnos la p***. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Penazadito! Los tenía en la mira, Moxie, la que te parió. ¡Satanás! ¡Hoy te devolvemos! ¡Estas criaturas de zorongo! ¡Las mandamos de vuelta al infierno! ¡Que el eterno poder de Satanás siga generando caos y que suma la inflación! No, Amea, esto no funciona. Sí, el fuego no nos hace daño a nosotros, pero si querés puedo flashear que sí, si te la pone dura. ¿Lo qué? Bueno, entonces, les pego un tiro en la jeta. ¡Uh, eso duele banda, eh! ¡Fleet! ¡Nos revivan! ¡Copi! No te pienso invitar el próximo asadito después de salvarnos, ¿eh? ¡Es un aviso nomás! ¡Ah, sí! ¡No te preocupes por mí, eh! ¡Yo estoy joya! ¡Ay, señor! ¡Mil disculpas! ¡Comprometí el objetivo y nos puse en daño a todos! ¡No va a volver a pasar! ¡Te lo juro por Messi! ¡Disculpa, sentada! Pero volvé a cometer el mismo error y entonces te voy a culear a vos y a tu señora. ¡Trabajo listo! ¡Así que nos podemos tomar el palo! ¡Suscríbete al canal!